Hola, 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 hola. ¡Hola, muy buenas! ¿Cómo debe ser? ¿Dos lejas? Mucho gusto, Maki. Mucho gusto, Polet. Oye, Polet. Señor. ¿Eres la de los casos? Sí, soy yo. El crossover super épico. Yo tenía una novia que le mamaba a ver tus videos. ¿Y por qué terminaron? Porque a mí no me gustaban. ¡No! No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque me engañó. No, no es cierto, no es cierto. Eso no lo esperaba, la verdad. Terminamos bien, terminamos bien, es broma. A ver, no creo, no creo. No, no, yo tampoco, eh. Nadie te cree. Ya, ya, ya soltó la sopa ahí. Le guardo mucho cariño, es broma, es mamé, gente. Sí, 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 broma, broma. No, 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 le guardo mucho cariño. Está bien, está bien, está bien, te creo. Sí, soy yo. Este, pues a huevo. ¿También juegas Valorant? Partida, y los hijos, es que se han escuchado hace un tiempo. Literalmente, es nivel 50 casi, es nivel 50 y le pregunta que si juega Valorant. No sé, a lo mejor es otra cuenta, mi loco. Y se llama Paulette la cuenta. Un momento, porque aquí hay un problema. Le ganamos. Bueno. Que yo solo se los saldo los personajes. Saludos a Amanda. El mes que me suscriba a él. No, no, no. El mismo que el cronismo cuesta cada uno suscribirse. Bueno, porque el mes que me suscriba a él. Saludos a Amanda. El mes que me suscriba a él. Eh, muchas gracias, Foxo. Pero, mira, voy a volver en la actualización que va a poner Farpa, eh. O sea, sí voy a volver a jugar, pero como en unos 5 o 10 días, por ahí. Pero ya tenemos humor. Muchas gracias. Slord por este título por cuarto mesazo y Enable por ese frame por 29 meses. Ok. Por tu culo me he hecho Valorant, eso es bueno. El equipo se ve raro, pero puede funcionar, eh. Pues sí, está chistosito. Una falda de iniciador, pero yo no sé jugar iniciador, perdón. Bueno, yo voy con Raze, que es más o menos iniciador. Sí. Ah, mira, podemos chichar a Soba, es verdad. Tenemos que ganar como 11 rondas de defensa, pues si no. Hombre, ataque con humos está potente, eh. Pero su equipo tiene 3 duelistas, o sea, sí, tenemos que ganar, eh. Sí, está fuerte. ¿Por qué escogieron 3? Porque la gente aquí va a Bayon. ¿Buenos o muy malos? Pero igual, creo que son también pre-made, eh. Ok. Ok, ¿dónde les gusta jugar a ustedes? ¿A o B? A, A, A. A mí me da igual, yo soy súper buena en cualquiera. Ok, perfecto. Yo curvé. Yo voy... A ver. Ok, yo voy a la izquierda. Dame aquí. Ok. Oh. A ver. A ver. Ah, está bien opuesto. Bueno, entropiámela. No creo, compadre. Dale, dame aquí. Espera, Paule, ¿tú tienes skins? Ah, sí tienes skins, what the fuck. ¿Qué? Tengo resto. Es un tryhard. Sí. Ok. Ah, déjame pongo el muro acá. ¿Cómo se llama acá? Huca. Ah, sí, venían por acá. Está bien esto, ¿no? Ah, no, no. ¿Por baños no están? Sí, vienen, vienen. Vienen, vienen. Vienen por ahí, vienen por ahí. Sí, vienen acá, vienen acá. No veo, no veo, no veo. Verga. A ver, a ver, a ver. Lo sumo, lo sumo. ¡Grenata! Huca, pasaron ya, eh. Sí, ya están aquí. Ah, buena, compre. Están cogiendo, están cogiendo. Están agarrando el orbe. Un enemigo sigue en pie. Creo que el otro está botón. Ah, pues, escuché mal. Sí. Ah, bueno, pues. Nice, nice, nice. Es la skin, la skin pega sola. Mira, mira, toma. Toma, Paule. ¿Tú quieren skins? A ver. A ver, a ver las skins, a ver, compra. ¡Ah, yo tengo la misma! Me encanta. What the fuck? Nadie tiene el arbolito, el arbolito es god. Está bien, pero este está mejor. Mira, te la cambio, te la cambio. Todos con sus skins. Todos con sus skins. Qué bien. No, yo también estoy full of mine. Bien, bien, bien. Veo con quién me tengo que juntar. Veo con quién me tengo que juntar. Que no solo hay una de ellas. Dale, Javi. Venía por ahí. Venía por ahí. Voy, 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 voy. Eh, van a ir a hacer una. Vale, le dio. ¿Viene por baño? ¿Por baño? Aquí, ahí. Ya. No veo nada, eh. Oh, ¿qué están? Le he dado ejercicio. Sí, ya están, ya están. Es que tienen un montón de humos también, eh. Ok, ya hacemos un update. Tengo, tengo a este chavo aquí. Eh, puedes cubrirme lámparas por si sale alguien. Bro, no voy a ver baños. Yo veo baños. Ah, están allá. No, están baños. Oh. Espera, ¿compraron? What the fuck? Sí, sí. Baños uno. Ah, ya está muerto el de baños. Último jugador en pie. Ah, aquí derecho ese. ¿Era bien? Buena. Tres más, dale. Yo confío. Tú derecha. Ahí va, ahí va. Ok. Ah, ahí va. Esta siguiente la tenemos que ganar porque van bonus. Entonces no pasa nada. Bien, solo me quedan unas 78 granatas. Espero que alcancen. Perro lechuga. ¿Qué skin tienes de Phantom? Ah, no, no. ¿Qué skin tienes de Phantom, Paulette? Ah, la mierda. Así se gastó su dinero, eh. No, de Phantom no. Wow. Gracias. De nada, de nada. ¿Por qué venimos cuatro acá? Oigan, sí. Untingle los Araya. Correta abajo. ¿Están acá, Juli? ¿Están acá? Sí. Ok, voy. ¿Pues el muro? Ay, le quité 80, güey. Fue una puntería. Sí. De mazapán. Oh, qué troll. Correta abajo. Oh, qué troll. No está teleportado, ¿no? Uf. Bien por... No sé cómo se llama. No. ¿What the fuck? ¿Era? ¿Hola? ¿Hola? La super... Está jugando raro, ¿eh? Está muy curiosito. Sí. Si fuera tú, me quitaría. Estos pibardos. Está en su multibra. Se te pega. Me voy arriba. Salimos, volvimos a tiempo los tres. Vale. Una, tres, dos, uno. ¡Ah, let's go, let's go! Dos, tres. Sí, sí, sí. ¿Hay uno? ¿Uno en lamps? ¿Lamps? Está bien. Hay dos en la izquierda. Dos en la izquierda. ¿Ven? Un enemigo. ¡Muerda, muerda, muerda! Llego, 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 llego. 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 ¡Oh, lo veo! ¡Pretando las zonas largas! ¡Bien, bien, bien! Se pusieron en posición de pros, ¿eh? O sea, uno estaba arriba, otro abajo. Nice, 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 nice. Mira, soy pobre. Amigo, creo que me saqué una uña apretando. Eh, compra, me compra, me compra, me compra. ¿Quién tiene? ¿Quién, yo? No, no, ya, ya. Ah, ya le compré, ya le compré. Colocando un sentinela. ¿Estás jugando play to, pa' ahorita? ¿Qué? Ah, voy pa' allá, voy. No, a ver. Ah, ¿es lo mío? ¿Me abandonaste B, bro? Sí, es otro de cocina, es igual al peco. No, ya no, ya no, ya no. Son chefs frustrados. Tengo el Spike. Tal vez se te pegan, ¿eh? Acá, acá suena, acá suena. No me quiero asomar porque me van a sentar. Ah, me asomo, me asomo. No se me asomo. Hola. ¿Dónde te mató, Fuka? Ya, ya se monté. ¿Dónde hay armas? Ah, qué ocupío. Gracias. Ay, 114 Vengo a robar esta arma Ay, la ibas a robar, toma No, 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 no Prefiero que la tengáis vosotros Que tenéis que ir más normal Así que voy a comprarme una operadora Oh, no Está bien, gracias ¿Cómo la desprecio? No, no me gusta Porque hay una espectra tirada, ¿no entiendes? No sé, pero me la llevo Pero si ya tienes arma No importa La dejo ahí tiradilla Ok, viene para acá creo ¡Ve por ellos! ¡Grenata! Descargando Ya pasaron ¿Qué onda, Denimfo? No, no, no No, no, no Están en el pasillito este Ya adelantó un poquito Ok, al mío tiempo Adiós Nice Amigo, ¿qué es esto? Están jugando muy raro, ¿eh? Están jugando súper curiosito Cuidado, cuidao, cuidao, ¿tiene Odin? ¡El enemigo sigue en cielo! Nice Eh, 39 Nice Alguien quiere, desplantado Yo no, tengo full Yo también tengo full No, ahora sí voy a matar para mi perfil Hay una pantalla Los genios son los que ganan las batallas Yo soy una genio Ah, me quedé sin operator Correta, atajo Espera, voy Voy al otro lado Porque así Puedo poner los humos También Ok, ok Por favor, que venga para acá Quiero tirar la ulti Y matar a alguien No, creo que no vienen, ¿eh? No tengo a nadie Larga, bebé ¿Alguien es su base? Igual no rotemos No rotemos, esperemos Esperemos que ellos van a ganar ¿Dónde? 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 Nada, nada Ahí Ah, en hookah Baños, baños ¿Hookah, te enviaron acá? Eh, dos muertos Están entrando apenas a hookah ¿Quién puede ir a castar las vex? Uno, amigo, maté a uno y a otro ¿Pero qué más quieres de mí? ¿85 del hardware o como se llama? Sí, hardware Un enemigo, 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 enemigo ¿Último hookah? No, le quité 40 No, me sentó Pero bien Está hookah, está hookah Cortale la yugular ¿Dónde está? Uno dice ¿Cómo no mato a todos? ¿Qué esperas de mí? Apenas y mato a uno Siempre En toda la partida Apenas y mato a uno ¿Qué esperas? Quedan 30 segundos Se fue a No me lo puedo creer Ojo, que puede hacer TP igual también Amigo, soy malo en Valorant En general, eh En general Pero aún más malo tirando ultis Entonces no esperes nunca que mate a alguien con la ulti Yo la tiro para asustar, ¿sabes? Yo asusto No, no, no Eso, eso va a andar es asqueroso Lo mataste por la espalda Tengo mi cena, let's go Me han hecho, me han hecho Me han hecho Me falta agua Conter ¿Sabes usar Operator? Eh, no, la verdad es que no ¿No? Yo sí ¿Para? Eh, pero si consigo una Valgo a dos ¿Por qué? Ah, bueno Pero tú eres full Operator, ¿no? Vandal, no me digas lo del ping, por favor Que tienes lo mismo que yo, casi Sí Ay, no Si es por el ping que lo dices Que no juegas la Operator por tu ping Es que las balas van un poquito, un poquito mal Es súper fácil No hay nadie por acá Sí, yo, sí, yo Sí, yo, sí, yo Acá Mal es la jet Uh, ya vienen, ya vienen Acá Sí ¿Vienen por ahí? No, me escucharon con la Operator Cuidado por esa Operator Cuidado por esa Operator Voy a por esa Operator Escucho muchos pasos, eh ¿Ya pasaron? Te voy a revivir Ah, espérame Cuidado que se fueron por el... Conter, entra, Conter, entra Conter, entra No, 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 no Entramos al mismo tiempo Vale Estaba asustado a la mitad de un bocado Una No, pero no tenemos que entrar, eh Sí Sigan defendiendo, sigan defendiendo ustedes Entra, Conter, entra rápido Que me va a tirar ulti Entra 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 Entra, Conter Mierda Espera, hiciste que entraba Pauletti y la mataron a la pobre No sabía, no sabía Es culpa de banda, no te preocupes No es mi culpa, no es mi culpa Yo quería que entrase No, el otro Joder, a ver si voy a dejar la copa No, cuántas cosas tiene Medio No, pendejo 70 al Yoru Buena, buena, buena No La arriba Sí, otra más Dos más Dos más Como si fuera un poquito Tienes un... Oh, sí Un poquito para banda Un dios en acción Solo que no plante, que no plante Solo sobrevive ¿Se ha ido? ¿Al otro lado? Que no plante, banda No te asumes, no te asumes ¡Ah! Clotch ¡Dos! ¡Guys! Está con OP, está guardando la P La trolla Está guardando la P Está guardando la P Está guardando la P Se escuchó atrás, se escuchó atrás Eso estuvo genial A ver, me compren las personas Que sean ricas, me pueden comprar Toma, 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 Gonter, toma Ah, ok, no me compren, ya está Me avís animado Voy a tirar el operador ¡Vamos! Ahora sí Sí Sí, sí, me voy a morir Estoy aquí arriba, si la queréis Si la queréis coger Siempre entran con humo, o sea, así que Va a ser difícil que vea alguien desde ahí Nox, estoy aquí Nox, estoy aquí Ok Nox Pon el muro, pon el muro ahí, Kevin Ven por ellos Tengo ulti, tengo ulti, vamos Están en baños, escuché que están agarrando la bolita Pero voy a esperar a que planten y nos vamos Se fue, Kevin No, están absolutamente todos ahí, eh Sí, 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 no Ya entraron, eh No, para atrás Se me entraron Sí, sí, es que puse un montón de humo Buena, buena Casi me ha tratado a un clon Aquí, aquí está la banda Digo, la Spike, eh No está acá Cuidado, cuidado, cuidado No hay que ir, no hay que ir Te tiene operator, esa Sí Listo, tengo un alarm bot por si viene Tengo una torreta atrás Yo me quedo aquí, eh Ese tipo no planta ni agancho No, no, pero no Tú, tú cura Está mi alarm bot Bueno, mi bot, mejor dicho Así, agachadito Ahí viene Quedan 30 segundos Está aguardando otra vez, ¿no? No hay acá, ni de puta broma Vayan por ella ¿Quieres que vaya? Espera, cuando falten 10 segundos voy Quitan las operas No, no, 10 segundos Porque si nos mata puede ser peligroso Quedan 10 segundos 5, 2, 3, 2, 3 Uh, la vi A la derecha Y... ¡Ah, leternal de vuelta! Y le huele el ojo izquierdo La 6, esa no va a soltar la operator Mira, no va a soltar la operator Pero Pues si se muere Así como Bueno, si siempre sale al final No pasa nada No lo está utilizando No la va a soltar Pero va 7-1 ¿De qué le sirve? Vamos, tenemos que seguir ganando de defensor Sí, porque de atacante va a estar complicado Igual ellos tienen 3 duelistas Era su momento de atacante también ¿Qué está? ¿Entramos? ¿Pasa, pasa? No, no me uses experimento los 2 Espera, espera, espera Ay, Dios mío, no espero Igual creo que no están ahí Están por larga, ¿eh, Hasbik? Están por larga Ay, perdón, rompí el botón Voy a reportar a Vandal O sea, literalmente Me quedé pensando en No tienen a Brimstone ¿Cómo está pasando esto? Era Vandal Eh, me cura, Hasbik, me cura, me cura, me cura, me cura Dime algo bonito Dime a tu madre Que se queda 3 de vida ¡Ay! ¡Ay, horrible! ¡Ay, horrible! ¡Mala, mierda! ¡Ah! Ya lo usó ¿Dónde están los ish? Acá, acá, acá ¡Es lámparas, es lámparas! ¡Rusheales, rusheales, rusheales! ¡Vamos! Así se rushea ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí ven! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¿No la querés vos? Tengo ulti, tengo ulti ¿La querés? La también él tiene ulti Bueno, listo ya sé Bueno, no, tú, 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 tú ¡Oh! No, yo, 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 yo ¡Oh! ¡Qué onda, David! Increíble Me encuentras en el cebo Es que soy el duelista Tengo que tirarme Pa' que vean dónde están Ok, voy a matar con la ulti No pasa nada Yo también tengo ulti Conter, te pido perdón Tome mi arma No quiero tu arma Yo voy a matar con la ulti Es un arma de mierda Si me ofrecía una Phantom Una Vandal Vandal, mira esto, eh Mira esto Es un todo o nada, Vandal Espera, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Un momento, un momento Un momento Ahí no Ahí la tienes Ahí la tienes ¡F***! ¡Uh! 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 Tanto va casi Es que me alejé de Vandal Porque puso Puso esa cosa que tira fuego ¿Sabes? Me seguí, perdón Tranquilo ¡No! Era el otro lado, amigo Yo no sabía que había más Pero te puse la baliza bien Pero es que sacaste primero La granada Y dije No, este me va a trolear Entonces me alejé Ah, no, pero te iba Esta vez no Yo que iba a saber Que esta vez no El troleo El troleo fue El troleo fue Una vez solo Ya no más Ah, ok Lo juro Lo juro Es un potencial Sí, yo sé que es un potencial De combate Pero se puso en la mano La granadita de fuego Entonces dije Me la va a tirar a los pies Y por eso me alejé Eh... No tengo dinero Gracias No te preocupes, Conter Por el pa' abajo Me preocupo, me preocupo Están aquí, están aquí Creo Lo he oído, eh No, no están Me comiendo unos fieditos Con salsa de tomate No antojen Ah, perdón Pensé que me haya muteado Sí, aquí, aquí ¿Me toca? ¿Me toca? ¡Granata! Lanzando humo Ah, no tengo Esperen, toalla no suena Ahí está Aquí está Me siento bien vulnerable aquí No, perdón La cague, la cague, la cague Ay, 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 ay Me arrepiento de todo ¿Quién sigue? Se te pega Se te pega Se te pega El bicho horrible ¿Te tiró otra a Conter? No, ya se fueron Se te pego Se te pego Ay, que soy mala Atrás, en el pasillo de atrás Ok, ok No, que mentira No, puede ser Bueno, fácil Uy, somos pobres, ¿no? Ok, voy al En plan asqueroso Voy ahí Ares No, vamos a terminar 9-3, ¿eh? Si ganamos esta Tenemos que perderla Eh, no, bro Ven por ellos Sí, sí, sí Dios mío, todos Estudan aquí, ¿eh? Se escuchan un par de tiros acá Pero creo que estamos Hichando ¿Puedo usar tu propulsión? O sea, si la timeamos muy bien Los dos podemos salir volando No sé, la verdad Pues acá no hay nadie O sea, es que este salto está muy cabrón Nadie en baños por ahora, ¿eh? Viene la cámaras Están en A, 100%, ¿no? O sea, perdón, en B, en B Sí Ojo Corta, larga, larga Les super lurkeo ¿Qué pasa, eh? ¿Qué hacen? No sé Están jugando muy lento Javi, tenés cuidado Te están esperando Yo fui por todo atrás de A Y no había nadie Sí, están atrás, ¿eh? O sea, están acá atrás En su base Obvio Ay, 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 pero ya están mirando Quedan 30 segundos Espera, hay que esperar No, no plantan, ¿eh? Oh, pop No, amigo, la jet No, 100 Hacen la estrategia más Fea del mundo Le salga Quedan 10 segundos Le da con una escopeta de 100 metros Último jugador Se me pegaba Vandal, vandal No te mueras No te mueras Vamos Mándalo a todo, vandal Yo me quedo quietecito en mi esquina Cambiando de lados No, no puedo hablar de ahí Querían el 9-3 Bueno Ahora van a tener un 13-3 Por su culpa El ulti de Brimstone Fue un fact El ulti de Brimstone Deja un aliado con escudo a 5 O sea, que Tengo que perder vida Mufa, no es mufa La mufa no existe Hola, what the fuck Que vayamos a cuchillo, eh ¿Quieren ir a cuchillo? Dijeron que es que a cuchillo ¿Quieren ir? Porque en ese caso no compro nada, eh Ok, ok Si nos matan El escudo influye ¿A dónde? ¿Aca? Nah No puede ser Eh, si lo iban a hacer Pero salió la tonta esa, eh Qué ratas, tío Sí, lo iban a hacer Pero es que salió la típica La típica Que no respeta Por eso tengo problemas de confianza Cielo uno Cielo uno Cielo el... Cielo el yoru Cielo el yoru Ah, mira, mira Quiero el cuchillo Ok, ok Pégale, pégale, pégale Pero te hubieras curado, ¿no? ¿Qué? Demuestra que juegas Minecraft Oh, ahí se notó el Minecraft, eh Saca el arma, saca el arma, saca el arma No, no, al cuchillo Saca el arma Con el arma El medio... Me disparó Al cuchillo, al cuchillo No escribí, le da a Cuchín No, no, ¿qué hace? No, no, eso es romper confianza, eh Eso es romper confianza, no No, el yoru enemigo no va a confiar en nadie nunca más Ni en su familia Como nosotros, como nosotros Nos hicieron lo mismo Eh, que nos dispararon Merecido No tienen corazón No, 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 gente Se ha hecho justicia Se ha hecho justicia Eh, ¿vamos full vandals o no? Yo no compré la anterior Yo ya voy, hey Yo ya voy full vandals Lo tengo para vandals Buena Le pegué en la cara, le pegué en la cara Cae ahí No quita vida si le pegó en la cara Espera, espera, espera Ya está Dios Hatsby, izquierda, izquierda, izquierda Ahí No, estabas mirando ¿Me curás? ¿Me curás? ¿Tenés healing? Muy bien Un enemigo sigue en pie Cuchillo, cuchillo ¿Dónde está? No puedo pasar La jet, la jet Hay que confiar en la jet, eh Nooo Nooo No, la jet No, ¿qué hizo? ¡Para, para! ¡Fue por intuición! Literalmente Literal Es la única Que había respetado a la jet, eh Es la única Me juro que fue sin querer Pobrecito, eh Sin querer se te va a confundir la cabeza Me juro que fue sin querer Sin querer Como conté O sea, fue como que disparé por intuición Y dije ¡Ay, no! Y... Otra cuchillo Y la había pegado jet Ya les mamó, ¿no? Pero es que no, no, que no lo hacen No, no, no Ahí dicen que no, eh Para gente que... Para gente que quiere jugar a cuchillo Yo los veo siempre con arma encima, eh Que no es que se haga Vamos por acá Vamos para acá Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Es bueno nuestra Para acá, ¿dónde? Acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ir, pero a rushar, eh Rushar, rushar Abic, volve, Abic, volve Volve, vuelve Volve, vuelve Plántate, plantate Van a salir por acá Tomate Caliente el piso Ah, ya no me da Era de cuchillo La fe está ahí en noche, ¿cómo se llama? Está tocadísima, eh Cuchillarla Sándwich, sándwich Muchas gracias, eh Chris, por ese tiro Uno porter ¿Se les hace mucho? ¿Se les hace mucho? Punto y gana Punto y gana Eh, podríamos ser un equipo profesional Nosotros Yo creo que Sin problemas, eh Imagínate si el que más kill tiene Es una kill Ya va, ya va, ya va Ya va Lo hice como si la kill no matara sola, ¿sabes? ¿Estás dormido, counter? ¿No ha pegado? Se la di a Hathlick, eh Hathlick, llévalo a bomba Yo la tengo, yo la tengo Derecha, derecha Side No, otra Otro side, otro side Pero alguien está ahí, ¿eh? Que abra la puerta, güey, le va a morder la yugular No, ¿qué le iba a romper la yugular? Pues no, me alcanzó No se puede pegar con esa cosa ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ahí quedó atrapada No, no, ya está muerto ese, eh Le quería abrir la puerta Ahí está Me dio Usabilidad Puedo usar tu robot Puedo usar tu robot Está usando habilidades No, 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 no A banda no le importa nada Él va con su op Él va con su op Los dos están allá Chíngate a uno Le voló la obra eso Saca la pistola, la pistola, la pistola Pistola, 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 pistola Vale Oh, cuchéalo, cuchéalo, cuchéalo No lo traiciones, banda Ya lo traicionaron mucho al pobre Quedan 10 segundos Dale, dale, dale No Ganó, ganó Ay, ganó la ronda, güey Qué asqueroso Bro, qué asqueroso Pa' que no salvara la OP Perdona, estaba muteado Estaba gritando de cobarde al Yoru A que viene el pulmón Super calmado Bueno, ganémoso Sí, vamos a ganar ya Pero por qué ahorita no entró esto ¿Dónde tenía que entrar? ¿Alguien de estos? ¿Cómo? ¡Ve por ellos! ¿Qué fue que tenía que entrar? Me vuelto a meter sin querer Tenía arma, tenía arma aquí para vosotros Una Prime con skill y todo Viendo uno por el portal ¡Vamos! 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 ¡Va, una carga! ¡Va, una carga! ¡Va, una carga! ¡Uh! ¡Vale, con que no te matas los tres! ¡Igual no me alcanzas! ¡Nos ha volado! ¡Nos ha volado por los aires! ¡Vamooos! ¡Mando con la ulti! ¡Gente aplaudanlo! ¡A dos! ¡A dos! Está bien, está muy bueno Está muy bueno eso ¡Qué lástima! ¡Muy bien, muy bien! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡Ah! ¡A dos! Chau.